Hola hola, en esta ocasión estaremos haciendo unas ricas empanadas y lo primero que vamos a hacer es poner a sancochar el plátano con canela yo aquí ya lo tengo sancochado y listo y frío entonces vamos a empezar a rayar sin necesidad de licuadora lo rayé todo y ahora voy a amasar para hacer como una masita vamos a hacer una masita que quede bien disuelta, ya está entonces yo voy a comenzar a hacer la poleada vamos a comenzarla a hacer, la voy a hacer de arroz de harina de arroz, aquí está ya la leche vamos a disolver la harina de arroz en leche o en agua yo la tengo disuelta y ya se la agregué y tenemos que estar batiendo y batiendo para que no se nos pegue y no se nos humee la poleada miren ya está espesando y leche canela también y azúcar por supuesto al gusto y hay que meñar y meñar para que no se nos queme y ya está espeso, miren como está, bien espeso y por lo que vemos esta poleada ya está lista, miren como nos quedó muy espeso, miren ya está lista, ya está ready hay que esperar que enfríe y ya bueno yo ya empecé a hacer acá ya la empanadita empiezo haciendo como una tortita y después que ya está lista le pongo la poleada en medio, miren y cerramos como una empanadita, como un pastelito lo cerramos, lo sellamos y le damos forma y ya está así de sencillo empanadas hechas de 100% plátano, sin harina, sin nada puro plátano, ahí está vamos a volver a hacer otra, miren hacemos como una tortilla, una tortita y adentro le ponemos la poleada, miren ahí está y la sellamos con cuidado que no se nos derrame la poleada la cerramos y ya está lista así de sencillo estas empanadas son unas empanadas muy ricas yo las acompaño con café y son sabrosas muy buenas ahí está y tengo otra ya lista y miren como nos está quedando muy rico seguimos haciendo las empanaditas y pues las estoy haciendo de un tamaño algo grande no muy pequeñas pues son para el consumo del hogar no son para venta pero miren ahí está la poleada cerramos y así nos está quedando cerramos bien la empanadita para que no nos salga la poleada y ya está lista para tirarla al aceite estas empanadas son fáciles de hacer y si no tiene una licuadora ninja y tiene una licuadora normal pues en la licuadora normal yo ya las he hecho y queda la masa un poco chara como con bolitas entonces no queda muy fina entonces yo para mí es mejor usar el rallador y si tiene una licuadora ninja esa sí licúa a la perfección todo muy bien licuado otro día voy a subir otro video demostrando cómo quedan con la licuadora ninja que queda la masa bien fina pero no hay excusas para hacer nuestras empanadas en casa ya que son más ricas y más frescas he aprobado empanadas en los restaurantes y la verdad que como las tienen de tiempos no son frescas se siente el sabor que no son frescas y saben mejor esta hecha en casa miren que fácil esta ya está doradita bien doraditas miren le damos vuelta aquí seguimos haciendo las empanaditas miren la verdad que no es nada del otro mundo es fácil de hacer cerramos y así de sencillo miren se acompaña con un cafecito y una delicia esta hice una empanadita pequeñita porque esa fue lo que me sobró miren ya está lista esta aquí está todas mis empanaditas esta ya está también acá me sobró poleada y yo lo que voy a hacer es que la voy a guardar para la siguiente vez aquí está la empanadita pequeña la mini empanada miren aquí está ya está otra y ya terminamos y aquí tengo ya todas mis empanadas miren las tengo listas la chiquita también y voy a empezar yo a preparar mis empanadas con azúcar y así las embadurnamos de azúcar y si a usted no le gusta con azúcar pues no le eche azúcar pero las empanadas llevan azúcar y quiero decir también que la poleada no la hice dulcita la hice un poco simple porque no me gusta usar mucho azúcar y ya están miren deliciosas miren que ricas nos quedaron las empanadas que sabrosas y como siempre pues yo voy a probar miren como está la consistencia está perfecta están duritas miren que delicia la verdad que me quedaron muy buenas y yo las acompaño con un cafecito y sabrosas ahí está que delicia